... ...en un sector que es el turismo de interior, el turismo que se realiza en torno a nuestro patrimonio, nuestra sostenibilidad, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, también el deporte de naturaleza, que es tan importante en el que se viene trabajando durante tantos años para generar ese valor añadido en nuestra tierra. Desde la capital también, refrendar que todo lo que ofrece nuestra provincia podemos desarrollarlo en la capital, que contamos con más de 5.000 años de historia, con un patrimonio por enseñar a todos aquellos que nos visitan, por un entorno de naturaleza también que es digno de reconocer, apoyar en el que vamos a seguir trabajando, dentro de nuestra sierra sur que tiene la capital, y también con otros sectores importantes a destacar como la gastronomía, y también con esa apuesta que hacemos para hacer de Jaén una ciudad creativa de la UNESCO en esta materia de gastronomía. Y resaltar justamente todas esas posibilidades que tenemos, todo ese potencial en el que vamos a seguir trabajando en un sector económico muy importante para el futuro, en el que tenemos mucho que decir. Este gran escaparate del turismo de interior, que es tierra dentro de hace dos décadas, y además coincidiendo con el 25 aniversario de la marca Jaén París Interior, una feria donde se va a poder comprobar la oferta turística de Andalucía, con la presencia de sus ocho provincias, también con la presencia de tres comunidades autónomas, y con un amplio programa de actividades como esa bolsa de contratación, que una vez más la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía realiza en el marco de esta feria, con la presencia de 40 turoperadores, 20 de ellos de turoperadores extranjeros, o también eventos como el Campeonato de Andalucía de Caballos, que se va a celebrar de pura raza española, que se va a celebrar a lo largo de estos días en esta feria. Contento desde la Diputación Provincial, porque Jaén siga siendo ese referente desde el punto de vista turístico, y además en un año importante para el turismo en general en nuestro país, pero por supuesto para la provincia de Jaén, donde los datos que conocemos hasta este momento, hasta el mes de agosto, pues nos superamos los datos de la prepandemia, y estamos muy cerca de conseguir tanto el número de pernotaciones como el número de visitantes, los datos previos a la crisis económica del año 2008. Así que agradecer a todas las administraciones implicadas en este gran evento, a los ayuntamientos, especialmente al Ayuntamiento de Jaén, a la Junta de Andalucía, y por supuesto la Diputación Provincial, ese compromiso con un sector que es el turismo, que está llamado a ser uno de los elementos fundamentales para seguir manteniendo la población en el territorio, que genera empleo y genera riqueza en nuestra provincia. Saliente a Jaén, a la provincia y a la capital, como el epicentro de las políticas de sostenibilidad asociadas al turismo, es para nosotros desde la Junta de Andalucía un placer acompañar a los empresarios que hoy exponen aquí sus novedades y su oferta, pero sobre todo poner de manicio esto algo que es especialmente relevante, y es la unión de las tres administraciones, en este caso el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, en pro de un objetivo que en este caso debe ser el paradigma de la sostenibilidad, el turismo como paradigma de la sostenibilidad en una tierra como esta, y Jaén yo creo que tiene esa capacidad para erigirse en esa posición. En eso vamos a trabajar como objetivo en los próximos años, un turismo sostenible y que sea precisamente esta provincia como ninguna otra en España y en Europa, la que pueda de alguna forma arbitrar y trasladar tanto conocimientos como buenas prácticas en esa materia. El turismo del interior, el turismo naturaleza y turismo activo se ha comportado muy bien en este año después de la pandemia, en el año 2022, pero ya en el año 21 empezó a mostrar también unos buenos síntomas de recuperación, tuvimos 3,9 millones de turistas en el año 21, casi un 40% más de lo que se había producido en el año 20, obviamente se puede pensar que el año 20 fue un mal año, pero el año 20 no fue un mal año incluso para el turismo interior, porque el turismo interior producía y generaba espacios abiertos donde precisamente la COVID no tenía esas limitaciones que en el resto de las actividades turísticas, tanto el vacacional como el turismo cultural en ciudades. Aún así, como digo, un incremento muy sustancial en el año 21 del 40%, pero también en el año 22 están teniendo las primeras cifras desde enero a agosto hemos crecido 4,4 millones de pernoctaciones y aproximadamente 2,3 millones de turistas nos han visitado al turismo, lo que es el segmento del turismo del interior y turismo de naturaleza. Sin duda estamos muy cerca del mejor año de la serie, que fue el año 2019, aproximadamente entre el 85 y el 87% de las cifras de aquel año. ¿Por qué nos interesa este turismo? ¿Por qué este turismo es importante para la región y es uno de los elementos claves de la oferta turística y también de la planificación turística en Andalucía? Porque al final trabajamos con un cliente exigente que está muy enfocado a las singularidades del territorio, nos ayuda a fijar población en el territorio, como ha comentado hace un momento el presidente de la Diputación, eso es muy importante. Es un elemento muy dinamizador de la economía y sobre todo que además mueve los flujos de turistas durante todo el año. No es un turista que esté anclado a una época concreta del año, sino fundamentalmente además en los periodos de primavera, invierno y otoño. Y eso le da también mucha capacidad de crecimiento. Y lo más importante es que, como digo, es un turista que viene atraído por estas singularidades patrimoniales y naturales, con lo cual también es un elemento de estímulo al desarrollo, a la conservación de este tipo de patrimonio, que en las provincias es muy importante y que si no fuera por el turismo posiblemente no tendría ese atractivo. Estamos realmente muy contentos de participar y de seguir dando nuestro apoyo desde la Junta de Andalucía y creo que hay que poner de relevancia el elemento fundamental de la feria, que es la Bolsa de Comercialización Internacional, donde prácticamente un medio centenar de agentes nacionales e internacionales van a tener la posibilidad de reunirse y de gestionar negocio con más de 90 empresarios de la zona. Creo que es la contribución principal. Esperamos un gran número de reuniones y, por supuesto, unas buenas cifras de negocio.